Música 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 No se burlen chavos, esto es serio Es serio, por favor Ven, mozete, por favor Y está, FBI, ya valió verga Y dice que mamá quisiera hablar con ella el lunes Pero que la dé en mi casa, dice La rosita esa a la que me entretuve un rato Dice que si no comer a sueler, verga Y si no, tú vas a ocupar su lugar A ocupar su lugar A ocupar su lugar de tu bebesita Perro Así que ya sabe Nos vemos al rato Nos vemos a las 8, por favor Se retarda y reporte Vamos a la mierda Se chingó rico, güey Si tienes o te la explico, güey Si la captas o te la explico No mames No mames, güey Donde cayó el Iván, güey Le va a caer todo el fundillazo, güey Agarra todo, güey Corre Ahí viene lo mal Pues me inspiran, cabrón, no mames No tengo vida, güey No me voy a entregar las mangas así de sencillo, güey Soy puta, pero no de tu establo Controla tus orgasmos, mami Así soy ¡Ay, avale, papuro, falenque! Me vio, no me vio, no me vio ¿Qué onda, vasita? Soy de su tim, soy de su tim No se equivoquen What? What the f- No me vio, no mames No me vio! en directo como no me vio, no me vio sigue mi equipo, sigue mi equipo al tiro, al tiro este wey, que paso aca pendejo tu dijiste derecha wey estoy echando libanes a la izquierda wey déjela en vos ay tía, mamá, aquí te pendejo no mames, me la robé lo mani wey dislike wey, ya no me suscribo a tu channel joder, tu puta mamá, estoy hecho mani este chaleco wey, no me desvistió porque no pudo wey hay otra, hay otra se fue con agua no llega a rezo wey vale si, pero hola ni perra ay cabrón no mames me caí wey rífense tirate wey, tirate, tirate yo estoy abajo bajo wey quedate parado un pendejo no mames no mames no mames ya chepuro piché puto cerrado ya lo marqué wey no mames no mames tirate es una esquina cabrón si wey no no te estaba esperando carnal dale no mames no mames eso es otro otro traje jajajajaj yo pensé que no se me ha enviado eh jajajaj por eso me dice al Iván que es tirate 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 porque son mentales jajajajaj jajajaja jajajajaj jajajaja jajajajajaj jajaja jajajajaja jajajajajajaj. jajajajajaja jajajajaja jajajajajajajajajajaja